Así es, que nos hizo el favor de traernos un temita, un temita de estreno, un temita calientito que con este frío, a ver si no se pasó. Así que rápidamente vamos al centro de la pista, vamos a hacer un tema de estreno, el tema en el que nos dice... Parece salsita, pero no lo es. Así es, que se saque el dolor, como eso terminó. Y hoy conviene, soy un tibón, y hoy sentí un beso sin tu amor. En los quinceños, de la oreja, y el sol. ¡Échale paladismo! ¿Cómo duele con la luna? ¡Licenciado! ¡Estere! ¡Juan Kulayeksi! ¡Paster Star! ¡Y el enero de los sonidos! ¡Sonido Mega Mafia! ¡Solo para ti! ¡Pinche orejas! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Cómo duele, cómo duele un atrio! ¡Chicos Destroyers! ¡Es un meneno! ¡Niño de la calle! ¡Niño de la calle! ¡Niño de Cristal! ¡Toda la Internacional Inacia Pérez! ¡Organización Inaspirar! ¡Pase llorar! ¡Muy buen camino a casa! ¡Dios me los bendiga! ¡Este es un éxito! ¡Y ahí está Pamito Cayo! ¡Su travieso! ¡Eddie! ¡Metodos impamosos! ¡Ingenier de iluminación! ¡Busas del barrio! ¡Producciones G! ¡Gerardo Paz! ¡Y su cumbia romántica! ¡26 de marzo! ¡En el bautizo! ¡De Junior Talibán! ¡La presencia de! ¡En sonido Pasteretar! ¡Abel Junior! ¡En sonido Megafiesta! ¡En esos barcos! ¡Sonido Titán! ¡Y no podía faltar! ¡El mafioso del barrio! ¡Sonido Mega Mafia! ¡Entre día de ti! ¡Donde se saque el dolor! El amor en el momento ¡Totalermente confirmado! ¡Y fíjado! ¡ już고요! ¡Esta es su dolor! Jajajajaja ¡Y allí está Pamela Piel Seguidora! De él sonido Titán Ziklali ¡Cómo duele?! ¡Ya me enamoré! Un adiós Del Paster Hace perder el corazón Duele el corazón De soledad interior Cómo duele, cómo duele un adiós Es un veneno mortal Una ansiedad que me quema Y que me hace llorar Y esto es para el famoso solidero De Marco Antonio León Y esto es para él Producción es Y su juguete Únimo gachino que se va Y el infamoso bajito Salazar Hasta New CrossFit New Jersey Agonizo ya se va Claro que sí Hasta ahí Hasta ahí quedó el temita Especialmente dedicado Para mi compadrito Eddie Producción es Así que rápidamente Vamos a complacer A la tóxica Y grosera De Cuba De Cuba ¡Agua!